saludos formas de vida consciente en esta ocasión convertiremos una fotografía al estilo dibujo a lápiz con ayuda de los filtros y capas en adobe photoshop no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones en la descripción tendremos acceso a estos dos archivos esta es una fotografía que trabajamos en el vídeo de revelar la vamos a arrastrar y nos quedará en el espacio de trabajo vamos a hacer una copia control j y vamos a desactivar la visibilidad de esta que nos servirá de respaldo ahora vamos a desaturar esta capa nos vamos a imagen ajustes y utilizamos de saturar con control j hacemos un duplicado de esta capa nos vamos a filtro y utilizamos convertir para filtros inteligentes damos ok presionamos control y para invertir nos vamos a filtro nuevamente desenfocar y desenfoque gaussiano variamos esto en función a nuestras necesidades por ahora lo dejaré en este valor doy ok y vamos a poner el modo de fusión de esta capa en la opción sobre exponer color y observamos que el estilo de dibujo empieza a aflorar para acercarnos y ver la textura presionamos alt y movemos la llanta del mouse nos estaría quedando así me alejo nuevamente y ahora procedo a combinar las capas selecciono la capa de arriba shift la capa de abajo clic derecho combinar capas ahora debemos comprobar que en esta parte tengamos el negro en la parte superior y el blanco en la parte inferior si estuviéramos trabajando con otros colores podemos presionar este pequeño botón para que se convierta en blanco y negro si es que lo tenemos invertido podemos presionar este otro botón con flechas para intercambiar una vez hecho eso nos vamos a filtro y galería de filtros en esta parte encontramos la opción de reducir para ver la imagen completa vamos a seleccionar la opción de crayón y vamos a manipular estos parámetros dependiendo de la fotografía podremos ver distintos estilos en este caso voy a bajar el relieve un poco y voy a subir un poco la escala para que me quede esta textura le doy a ok y ya se aplicará luego me voy otra vez a la capa control j para crear un duplicado la seleccionó me voy a filtro convertir para filtros inteligentes ok regreso a filtro otro y seleccionó paso alto pondré alguna cifra que me agrade y le damos a ok en el modo de fusión colocamos la opción luz fuerte podemos dar doble clic en el paso alto y modificar a nuestro gusto daré ok una vez que obtenga el resultado que quiero si el efecto está muy fuerte puedo agarrar la capa y reducir su opacidad en este punto ahora procedo a arrastrar la imagen de papel disponible en la descripción la suelto presionó enter doy clic derecho y rasterizar capa control t para manipular el tamaño y vamos a ajustarlo a nuestro lienzo damos enter para consolidar podemos utilizar cualquier textura o descargarnos una de internet para tener este punto hecho eso voy a arrastrar la capa de papel debajo de nuestro dibujo voy a acoplar estas dos capas clic derecho combinar capas ahora seleccionó la capa nueva y en el modo de fusión lo colocó en multiplicar seleccionó la capa del papel y vamos a desaturar imagen ajustes de saturar si deseamos podemos jugar con el brillo y el contraste imagen ajustes brillo y contraste para que nuestro papel no esté tan marcado seleccionamos la capa superior y creamos una nueva capa de ajuste en este caso equilibrio de color vamos a ecualizar para lograr un estilo envejecido podemos colocar una capa de ajuste más en brillo y contraste por último seleccionamos la capa del dibujo la capa del papel clic derecho combinar campo nos vamos a esta herramienta si es que no está habilitada damos clic prolongado y cambiamos es la herramienta de su exponer nos acercamos nos aseguramos de seleccionar los medios tonos y podemos ir matizando un poco la textura dando pequeños pincelazos puedo cambiar el tamaño del pincel clic derecho y reduzco el tamaño la dureza al mínimo voy enfatizando las partes que sé que tienen mayor cantidad de son también con los labios una vez listo ya estamos para guardar la imagen nos podemos ir a archivo y guardar como seleccionamos guardar en el ordenador y buscamos una ubicación elegimos el formato que necesite en este caso lo guardaré en jpg gracias por ver el vídeo no olviden presionar like suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido